Para mí, para hacer un compañero, sino que tiene que estar para mí. ¿Qué pasó? Para mí, copiar. ¿Qué pasó? No, porque no para mí. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Uy, qué lindo! Gracias. ¿Y qué más falta? A ver. ¡Buego! Ah, un beso. A ver, mi beso ya. ¡Ay, qué rico! Gracias. En la quijada. En la frente. En la mejilla. ¡Ay, qué lindo! Ya, mi amor. ¡Ay, parece bonito, chingido! Gracias. ¿Ves? ¿Ves? Mi hijo me regaló una rosa. ¡Qué guapa! Esta rosa. Gracias, mi amor.